Hola, bienvenido, bienvenido, yo soy Giovanni. En este video aprenderás cómo convertir un texto de mayúscula a minúscula y viceversa usando un servicio gratuito llamado Mayúscula Minúscula. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.mayúsculasminúsculas.com El modelo del servicio lo vas a encontrar en la descripción del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Simplemente tienes que escribir el texto aquí en esta área. Por ejemplo, hola, un saludo. Aquí vas a elegir la operación que quieres hacer, como por ejemplo mayúscula después del punto o todo minúscula o todo mayúscula o capitalizar el texto. Por ejemplo, voy a ponerla todo mayúscula, así, o todo minúscula o mayúscula después del punto, así. Después vas a seleccionar el texto y a copiarlo y luego vas a pegarlo en el tu documento. Igual puedes copiar el texto de tu documento, así por ejemplo, y pegarlo en esta área y hacerlo cambio. Todo minúscula, todo mayúscula y mayúscula después del punto. Y igual, una vez que has terminado, lo seleccionas, lo copias y lo vas a pegar en el tu documento. Bien, me parece muy, muy simple. Por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes duda o problema, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día, una buena noche. Chao. 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 Chao.